Música Coasar TV, las noticias en breve México está llamado a ser un referente de turismo cultural en el mundo, por lo que la Secretaría de Turismo ha destinado este año cerca de 750 millones de pesos a proyectos relacionados con este segmento, los cuales se multiplican con las aportaciones de cada entidad federativa, afirmó la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Macieu, al inaugurar en Morelia la Feria Mundial de Turismo Cultural. A la Feria Mundial de Turismo Cultural asisten 200 compradores nacionales, 31 internacionales, se tendrá una exposición artesanal con 70 expositores y 39 stands, así como tres días de ponencias, negociaciones, eventos artísticos y académicos, en número el gobernador michoacano Fausto Vallejo Figueroa, durante la inauguración del evento. El nuevo sistema de justicia penal en México, que entregará en vigor en febrero del 2014, ayudará pero no será la panacera en la aplicación de justicia, expusieron especialistas asistentes al Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, que se celebra en Morelia. María de los Ángeles Frommo, titular del Consejo Implementador a nivel nacional, dijo que este modelo tendrá que iniciar con las leyes actualizadas. Integrantes del Sindicato Democrático de Empleados Municipales de Morelia mantienen tomadas las oficinas del ayuntamiento, tanto las del Palacio Municipal en el Centro Histórico como las ubicadas en manantiales, en demanda del reconocimiento a su agrupación y prestaciones de ley básicas, que desde hace un año y medio están reclamando al gobierno municipal, con el que no han llegado a un acuerdo, por lo que anuncian que seguirá el paro. El doctor Francois Vallejo, consultor internacional de la UNESCO, impartió en la conferencia magistral la responsabilidad social universitaria como modelo de excelencia académica, la cual tiene el fin de brindar un apoyo a 40 académicos, para que a su vez reproduzcan un mejor modelo de desarrollo sustentable. Un derroche de energía e ímpetu interpretativo derramó el cuarteto latinoamericano en el concierto de cámara que ofreció en el Palacio Federal en el marco del Festival de Música de Morelia. El cuarteto está integrado por tres hermanos, los violinistas Saúl y Aarón, el chelista Álvaro Britrán, y por el violinista Javier Montiel, quienes hicieron gala de la afinación, precisión y perfecto ensamble, que los ha llevado a alcanzar renombre internacional. Uno de los aplausos más contundentes del Festival de Música de Morelia retumbó en el Teatro Morelos luego de una función a la usanza del cine mudo, con orquestación sincronizada en vivo. La musicalización de Philip Glass a una de las películas iconográficas del género del terror, Drácula. Cuasar TV Las noticias en breve Las noticias en breve Las noticias en breve